Hola que tal, les saluda Virgilio Canales y quiero mandar un afectuoso saludo, un abrazo muy fuerte a mis amigos Esteban, Lalo, Mario, Fernando y Sammy por este gran proyecto que están iniciando de Fusión Grupera, la verdad les deseo mucho éxito que bueno que siguen dándole vida a nuestra música, a la música grupera, a la música que no pasará nunca y sobre todo ustedes que están haciendo un gran proyecto dándole a cada una de sus canciones el sonido de esos grandes grupos amigos nuestros que todavía seguimos vigentes y que hemos dado vida a esta música romántica desde los años fines de los 80s, 90s por supuesto y todo lo que va de este siglo nuevo, muchas felicidades, mucho éxito, que Dios los bendiga y cuenten con nuestro apoyo, felicidades, que tengan mucho éxito Un saludo muy especial allá en la Unión Americana que toda la gente nos está acompañando a través del internet y sobre todo a todos los que se quedaron por allá en el área de Filadelfia el saludo muy especial y hagan de cuenta que están por acá en casita con toda su gente así es que a toda la gente por allá del área de Filadelfia un saludo muy especial de Paz Quisiera volver a ver tus ojos quisiera escuchar tu voz también volver a ver tus ojos y juntos volver a ver el amanecer estás en mi pensamiento, mi vida no puedo borrarte de mi corazón tú siempre estarás conmigo, cariño tú siempre estarás conmigo, mi amor hoy que te encuentro tan lejos de mí quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mí regresa amor mío te lo pido te lo pido ven a mí de Fresnillo de Fresnillo Zacatecas hoy fusión grupera y el ritmo de Mario Ortiz Tucán hoy hoy que te encuentro tan lejos de mí quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer hoy hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mí regresa amor mío te lo pido te lo pido ven a mí que tú te lo pido que tú te lo pido hola que tal les saluda Virgilio Canales y quiero mandar un afectuoso saludo un abrazo muy fuerte a mis amigos Esteban Lalo Mario Fernando y Sammy por este gran proyecto que están iniciando de fusión grupera la verdad les deseo mucho éxito que bueno que siguen dándole vida a nuestra música la música grupera la música que no pasará nunca y sobre todo ustedes que están haciendo un un gran proyecto dándole a cada una de sus canciones el sonido de esos grandes grupos amigos nuestros que todavía seguimos vigentes y que hemos dado vida a esta música romántica desde los años fines de los ochentas noventas por supuesto y todo lo que va de este siglo nuevo muchas felicidades mucho éxito que Dios los bendiga y cuenten con nuestro apoyo felicidades que tengan mucho éxito un saludo muy especial allá en la unión americana que toda la gente nos está acompañando a través del internet y sobre todo a todos los que se quedaron por allá en el área de Filadelfia el saludo muy especial y hagan de cuenta que están por acá en casita con toda su gente así es que a toda la gente por allá del área de Filadelfia un saludo muy especial de parte Música quisiera volver a ver tus ojos quisiera escuchar tu voz también volver a estar contigo a tu lado y juntos volver a ver el amanecer estás en mi pensamiento mi vida no puedo borrarte de mi corazón tú siempre estarás conmigo cariño tú siempre estarás conmigo mi amor hoy que te encuentro tan lejos de mi quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer hoy hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mi regresa amor mío te lo pido te lo pido ven a mi de fresnillo de fresnillo zacatecas hoy fusión grupera y el ritmo de mario ortiz tucán can hay que te encuentro que te encuentro tan lejos de mi Quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mí Regresa amor mío, te lo pido, te lo pido Ven a mí Regresa amor mío, te lo pido, te lo pido Ven a mí, te lo pido, te lo pido Ven a mí, te lo pido, te lo pido